Cuando el azúcar sabe a sal Busco tu olor en el sofá Y me sorprendo hablando en plural Llueve en la calle y el cristal Llora empañado si no estás Escribo tu nombre con mi dedo sin pensar Quiero que sepas que no puedo ocultar Palabras secretas te tengo que confesar Tú, sólo tú Haces que todo mi mundo siga en pie Con sólo mirarme Tú, sólo tú Haces que la ilusión vuelva a nacer Tapa por perdido el corazón Tú lo has rescatado De un cajón Acurrucada al despertar Sueño que estás aquí detrás Viendo pelis de Kubrick Leyendo aquel huac Suena el teléfono y quizás Oiga tu voz ¿Qué tal estás? Y mil mariposas Vuelan sin parar Quiero que sepas Que no puedo ocultar Palabras secretas Te tengo que confesar Tú, sólo tú Haces que todo mi mundo siga en pie Con sólo mirarme Tú, sólo tú Haces que la ilusión vuelva a nacer Tapa por perdido el corazón Tú, sólo tú Tú lo has rescatado De un cajón Y va a la deriva Y sin timón Tú, sólo tú